Oficial, haciendo los controles como está estipulado a nivel nacional, ¿verdad? Así es, así es, compañero. ¿A partir de qué hora han comenzado? A partir de las 6 de la mañana han comenzado a regir todos estos controles. Y bueno, así que la nueva disposición va a ser haciendo cumplir a todos como tiene que ser, como tiene que andar reglamentado, ¿verdad? Se nota igual algún tipo de circulación, ¿verdad? Sí, se nota. Se nota, pero muy mínimo comparado a lo que suele ser habitual aquí en la ciudad. Hay que tomar conciencia. Hay que tomar conciencia, ¿ah? Para el bien de todos. Gracias, muy amable. Vale. Esto es Avenida Belgrano, en estos momentos, a la mañana, tratando de la gente, los efectivos policiales, llevando el control tal cual está estipulado y tal cual lo dio a conocer el Presidente de la Nación en la jornada de ayer. Aún así, muchos han circulado y la gente, los policías en este caso, están haciendo las consultas pertinentes para ver cuál es el motivo por el cual están circulando en estos momentos. ¿Cuál es el motivo por el cual, dice la mayoría, salen a hacer compras? Compras y cajeros. ¿Farmacias? Sí, después todo normal. ¿Por qué ha salido, señora? Porque tenía que comprar unas cosas y quería ver si estaba atendida en el banco el último día. Como decían ayer, que era el último día hoy. ¿Sabe que no puede salir, señora? Es un grupo, a la parte de la gente mayor, no puede salir. Es un decreto a nivel nacional. Y bueno, sí, ya sé. Salgo a comprar remedios o comida. Sí, porque mi marido está hace 15 años en cama y quería galletas criollitas, no quería cualquier marca. Así que he tenido que venir a ver a comprarlo. Bueno, pero ¿sabe que no puede salir ya? No, ahora voy y me quedo en casa, por supuesto. Hay que tomar conciencia, hay que evitar la pandemia. Sí, por supuesto. Ustedes andan en el taxi. Andamos trabajando, sí. Porque no me llevan hasta casa y me dejan porque esto es pesado para mí. Bueno, ya seguramente va a conseguir. Pero no puede salir, señora, así que tiene que cuidarse. Bueno, por eso, ustedes háganme el favor. Estos son los controles que está llevando a cabo en Avenida Belgrano. Por el momento, algunos que andan circulando salen a esta hora a hacer las compras en los supermercados. Algunos que se están trasladando a las farmacias. Pero es escaso en estos momentos a la mañana la circulación por Avenida Belgrano aquí en el centro de la ciudad capital.